Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3, el último diario de desarrollo antes del lanzamiento del juego, en una semana, estas horas ya estaremos jugando al mismo, así que por fin estará entre nosotros, tras tantos meses de hipe y de espera. Deciros también que estoy sorteando una copia del título, ¿vale? Lo tenéis en Twitter, en mi Twitter, solo tenéis que seguirme y dar retuite este tweet, os lo voy a dejar en la descripción para que lo podáis ver y retuitear fácil. ¿Vale? Por si os interesa participar en la posibilidad de ganar una copia del juego, la versión estándar, ¿vale? No es la versión que viene con el DLC cosmético aquel y con el pase, que es la Royal Edition, que era un poco más cara, pero bueno, esto es gracias a un seguidor y haremos otro sorteo entre los suscriptores de Twitch, ¿vale? Así que estad atentos de los directos. Dicho esto, pues, por cierto, respecto al lanzamiento, mencionaros lo siguiente, no recomendaría esperaros el día 31 a las 12 de la noche o algo así para jugarlo, porque sinceramente dudo mucho que lo lancen en ese momento, seguramente lo lancen la mañana o a mediodía o por la tarde, incluso del día 1. Así que tened paciencia el día 1, no madrugáis por jugar, no hagáis nada especial, simplemente tened paciencia el día 1 y cuando esté disponible, pues, ya jugad, ¿no? Pero yo os diría eso, que no os perdéis los madrugones ni que os quedéis sin dormir esta tarde, porque no nos va a merecer la pena, ¿vale? Entonces, esto no lo cuentan en el diario de desarrollo, pero de forma similar a Crusader Kings 3, bueno, pues, a Imperator Rome, pues, nos han mostrado los logros. Y van a estar divididos en distintas categorías según su dificultad, como pasa en Imperator Rome, es decir, muy fácil, fácil, normal, difícil y muy difícil. Y, bueno, están en inglés, obviamente, yo tengo algunas traducciones de como van a ser en español, pero, bueno, más o menos lo podéis ir tratando. Pero, en principio, bueno, House of Mayong, que sería mi hogar, mi casa, crear una rama cadete, es una de las novedades de Crusader Kings 3, la posibilidad de las ramas cadete. Bueno, pues, algunos miembros de la familia que lleguen a ser muy importantes pueden crear como una ramificación de la familia que puede acabar siendo principal. Entonces, algo interesante de hacer, ¿no? Y, al fin y al cabo, te ayuda un poco a que tu dinastía se expanda. Recordad que es también lo de los legados, que son como unos bonus permanentes para toda tu dinastía y que hay cositas bastante fuertes. Y, por ejemplo, esto se ve reflejado en el siguiente logro, que se llama Un legado que dure todas las eras. Completa el camino de legado de una dinastía entero. Miento, perdón, o sea, los caminos de legado estos que estuvimos viendo, los distintos legados dinásticos, pues terminan uno, ¿vale? Por ejemplo, el de la familia. Pues lo terminas y te salta este logro. Por supuesto que estás jugando en Iron Man. Lo que me mola de esto es que, quieras que no, el hecho de que existan logros te animan a jugar partidas. Y si no tienes muy claro con quién jugar o qué cositas intentar ver en el juego, pues siempre están los logros para tratar de desbloquear y obtener estas cosas. Dios mío, qué vicio me voy a meter a este juego. En fin, un nombre conocido por todo el mundo. Haz que tu dinastía alcance el nivel más alto posible de renombre, ¿vale? Pues simplemente ir consiguiendo prestigio y al final tendremos renombre suficiente como para sacar este logro. Un círculo perfecto. Yo creo que este es de los Hardcore, de hecho, os lo confirmo ahora. Sí, este es de los Hardcore, un círculo perfecto. Ten dos padres distintos, dos abuelos distintos y dos bisabuelos distintos. A ver, es que es como una traducción rara. Ten solo dos padres, abuelos y bisabuelos contando a los antepasados ausentes como personajes individuales. Es decir, que tienes que tener un montón de personajes vivos de tu dinastía. O sea, que esto implica que tienes que conseguir un montonazo de esperanza de vida. Por lo que entiendo, ¿no? Bueno, por encima de Dios, ten un gancho, ten un anzuelo en tu cabeza de fe. Vale, pues tu cabeza de fe, pues tenemos que conocer algún secreto, tenemos que tener cierta información sobre el que nos permita conseguir algo. Y bueno, yo creo que esto hace referencia a aquellas religiones que pueden tener un cabeza de fe que realmente sea el representante divino. Por ejemplo, pues, como puede pasar con el papado, ¿no? Que el papa, pues es el vicario de Dios en la tierra y todas estas cosas. Pues tener un gancho con el papa ya nos desbloquearía este logro, ¿vale? Finalmente, de estas categorías tenemos al Andalus, que es empezando con un musulmán íbero, controlar todo Iberia y tomar la decisión de vengar la batalla de Tours. Sinceramente, no sé qué hacer referencia a la batalla de Tours. Creo que es el intento de invasión, la batalla de Poitiers, es el intento de invasión de los musulmanes de Francia, ¿no? Pues sinceramente un logro un poco random, ¿vale? No sé qué coño tiene que ver con Al-Andalus, porque esto tenía que ver como más con los franceses, ¿no? Si me dices, empieza con un musulmán en Iberia y controla Iberia y controla, yo qué sé, el trino de Aquitania, ¿no? Algo así, en plan, algo al sur. Aunque quizá vengar la batalla de Tours es ganar a los franceses o algo así, sinceramente no tengo ni idea, ¿vale? Vamos con las siguientes categorías. Ya estamos casi aquí, o Almos Der. Bueno, es una prank con el nombre de Almos Arpaz, que dice que tenemos que formar Hungría y convertirnos al cristianismo con Almos Arpaz. Yo creo que este va a ser de los fáciles también, porque Hungría yo creo... Al menos 11K2 será muy fácil de formar, así que aquí supongo que será similar. Un accidente desafortunado, hereda un título de alguien vía asesinato. Bueno, pues aquí Crusader Kings 3 en toda su esencia, conseguir el título de alguien asesinándolo, ¿no? Mala sangre, ve a la guerra contra uno de tus hermanos por una reclamación. Mira, si juegas con uno de los reyes hispanos de estos, del principio de la... Bueno, ya sabéis, esto que hemos estado viendo, desbloquearemos estos dos logros, seguramente, ¿no? Bueno, Parangón de Progreso, o algo así, o Iluminador del Progreso. Consigue que tu cultura desbloquee todas las innovaciones, excluyendo aquellas regionales y aquellas específicas para la cultura, ¿vale? Recordad que algunas innovaciones, algunas tecnologías que son exclusivas, por ejemplo, estoy pensando en los caballeros de... Que son, pues, unas unidades exclusivas de los castellanos y que hay que tener la innovación de la reconquista para desbloquearlos, ¿no? Como estuvimos viendo en el streaming. Águila sangrienta, o águila de sangre, empezando con cualquier hijo de Ragnar Lothbrok, conquista las islas británicas. Pues mira, esta es una partida interesante para hacer, así de primeras. Consolidación carolingia, empezando con un carling, es el único carling independiente que tenga un título con tierras. Bueno, pues, acabar con tus hermanos carling, entiendo que esto es básicamente restaurar el imperio carolingio, ¿no? O sea, tienes que tener la Francia Occidental, Lotharingia y lo que sería la Francia Oriental, ¿no? El proto-sacro-imperio romano. Pues bueno, ahí interesante. Vamos con los siguientes. El primero es celebridad, alcanza el mayor nivel posible de fama. Pues bien. La muerte nos separó, asesina a tu esposa. No hay mucho que explicar tampoco. Gobernante terrorífico, ten la mayor cantidad de terror. Vale, esto es interesante, son unas mecánicas nuevas también del juego. Podemos gobernar mediante el terror, incluso hay un estilo de vida que nos anima a hacerlo, nos lo facilita, así que bien. Final de una era, juega hasta 1453, pues básicamente termina una partida. No tiene tampoco mucho misterio. Buena imprenta, utiliza un anzuelo para modificar un contrato feudal. Pues nada muy complicado tampoco, cuando tengamos un anzuelo sobre un vasallo, pues podremos utilizarlo y ya sacaremos este logro. Pero, perseguido por las sombras, conoce hasta 10 secretos simultáneamente. Ok, o sea, este ya me parece un poquito más hardcore. Pero bueno, seguramente si vemos el estilo de vida de la... ¿cómo se llama? El estilo de vida de la intriga, el Skullduggery, ¿no? No sé cómo se llama en español. Pues podremos hacerlo sin mucho problema. Vamos con la siguiente categoría, por la fe. Toma parte en una guerra religiosa. Una gran guerra religiosa con éxito, en cualquiera de los lados. Bueno, pues en cuanto vayamos a una cruzada supongo que no habrá demasiada complicación. Francocracia, como un católico francés, ten y controla completamente el reino de Tesalónica, evitando ser baselizado por el Imperio Bizantino. Bueno, ok, pues conquistar ese territorio a los bizantinos, entiendo. O sea, no... no sé, no lo veo especialmente loco. No sé, me parece un poco random. Supongo que será alguna referencia a una cultura popular. Pero bueno, no sé, no se me ocurre. Darle un hueso a un perro, que no se habla de las veces. Empezando como Matilde de Toscana. Lleva a tu dinastía a gobernar el reino de Italia y tiene al menos 50 miembros de tu dinastía vivos y funda una orden sagrada. ¡Guau! Vaya lista de requerimientos. Supongo que la partida, sin más, es empezar con Matilde de Toscana, que yo creo que será una partida complicada. Pero bueno, así nos animan a jugar en Italia, por ejemplo. Y realmente no exige que estemos con Matilde de Toscana en ningún momento. O sea, simplemente que empecemos con ella. Así que tenemos realmente toda la partida para hacerlo. Así que perfecto, ¿vale? Going Places... Tampoco sé cómo nos traducirá esto. Ir a lugares. Pero supongo que es también una referencia. Como Heisting de Montaigneux. En el 867 ten cualquier título de reino. Supongo que esto será jodido, ¿no? En plan, empezarás, entiendo, con un conde o alguien un poco mierder y tendrás que formar un reino. Entiendo que es complicado. No es un culto, crea una fe. Crea una fe que no crear una herejía. Pero bueno, entiendo que crear una herejía es simplemente crear una fe. ¿Vale? Básicamente cuando tengamos mucha piedad podemos reformar nuestra fe para crear una fe alternativa. Que pasará a ser hereje. Bueno, ya sabéis que podemos acabar haciendo que sea canónica. Y, bueno, lidiar con el resto de nuestros personajes, ¿no? En fin, vamos a por otra categoría. El primero es, lo dejamos en la familia. O estas cosas en familia. Ten un hijo con el rasgo de estúpido, si no me equivoco. Reyes de la séptima generación. Empezando con el conde Eudes de Anjou en el 867. Lleva tu dinastía a gobernar el reino de Francia. Mira, pues esto es una partida interesante. Empezar con un conde y conseguir gobernar Francia. Me parece una partida guay, sin duda. Contra lo que ya hemos visto en España, desde luego. Lo de Al-Andalus suena de puta madre. Conoce tu lugar. Derrota a una facción en una guerra. Pues bueno, simplemente luchar contra algunos rebeldes. Las tierras de la Rus. Empezando como Rurik, el hacedor de problemas en el 867. Lleva tu dinastía a gobernar el imperio de Rusia. Partida interesante también. Empezar con un conde, entiendo. Y llegar a crear el imperio de Rusia. Pues si queremos jugar en Rusia, desde luego esto va a ser bastante interesante. Último conde primer rey. Empezando con el duque Nuno de Portugal. En 1066 forma Portugal. Oye, pues una partida guay también. Sin más. Monumental. Completa todas las mejoras de un edificio ducal. En cualquier lugar de tu dominio personal. Recordad que hay varios tipos de edificios. Bueno, a ver. Hay varias categorías, ¿no? Están los edificios de los castillos. Los edificios de los templos y los edificios de las ciudades. En los ducados. La capital del ducado puede tener un edificio extra. Que es el edificio ducal. Que son edificios especiales. Y aparte, pues podemos tener una suerte de maravilla en nuestra capital. Esos son todos los edificios que podemos tener. Recordadlo. Así que sin más. Terminar la mejora completa de un edificio ducal. Pero bueno. Ahí está. En fin. Madre de todos. Empezando como Mahavilla Daura. Reforma una fe pagana africana. Y convierte todos los condados de África a la misma. Ok. Algo complicado. Entendiendo que obviamente hay que acabar lidiando con los abásidas. Pero bueno. Probablemente sea el logro más interesante para jugar en África. Simplemente tenemos que reformar la fe que sea que tengan estos tipos. Reformarlo una fe africana que sea como la fe principal. Llegar conquistando toda África y convirtiéndola a su religión. Me parece guay. Me parece una partida bastante guay. ¿Ves? Lo que digo. Es que te proponen partidas los logros que eres que han o no. Y te animan también un poco a conocer todas las características que tiene el juego. Por lo que estamos viendo. Moviendo el mundo. O moviéndonos hacia arriba en el mundo. Incrementar nuestro rango. Pues entiendo el pasar de ser conde a duke, etc. Non Noves Domine funda una orden sagrada. Pues tampoco nada del otro mundo. Norman Joke creo que es algo así como el despertar normando. Empezando como Guillermo el Bastardo en 1066. Ganar la invasión normanda. Convertirnos a la cultura inglesa. Y tener solo vasallos ingleses bajo tu poder. Bajo tu gobierno. En el reino de Inglaterra. Bueno. Un sistema no tan feudal. Utiliza la reclamación de reclamar un trono con éxito. Creo que es una de esas reclamaciones que solo se pueden hacer una vez en la vida. Así que interesante. Prangón de virtud. Ten tres o más rasgos virtuosos. Bueno. Pues digamos un estilo de vida más fervoroso. Pues seguro que lo acabamos consiguiendo sin muchos problemas. Vale. Vamos con otra categoría. Joder. Hay un montón. Pero bueno. Supongo que habrá como 50 o algo así. Prolífico. Ten al menos 100 miembros de tu dinastía vivos. Me cago en la puta. Aquí es lo que ayuda el modificador. Que el de la esperanza de vida. Seguro que es útil. La reconquista empezando como un cristiano ibérico. Convierte toda Iberia a la cristiandad. Seguramente este es el logro que va a sacar el 90% de la comunidad hispana en su primera partida. Pero bueno. Está bien. Alzándose de las cenizas. Restaura el imperio romano. Sí señor. Eso nos gusta mucho. Ya lo sabéis. Dignidad real. Empezando como Bradisla Primerislit. En 1066. Lleva tu dinastía a gobernar el reino de Bohemia y el sacro imperio romano simultáneamente. Ok. Un poco hardcore. Pero bueno. Ahí está. Santo alcanza el nivel mayor posible de devoción. Pues un poco como el que hemos visto antes de prestigio. ¿No? El nivel de fama. Pues lo mismo pero de piedad. ¿Vale? De nivel de devoción. Seductor como cualquier personaje seduce con éxito a 10 personas. Ok. Supongo que ese logro también se lo va a sacar a bastante gente. Pero bueno. Las siete ciudades sagradas. Como un gobernante indio. Ten los siete sitios sagrados de la India al mismo tiempo. Un logro interesante para jugar en la India. Muchos logros como religiosos. ¿No? Las religiones son los sistemas que más cambia en Crusader Kings 3. Es desde luego de los más interesantes. ¿No? Rivalidad entre hermanos. Empezando como cualquier de los hermanos de Jimena en 1066. Conviértete en emperador de España. Let's go. Situación estresante. Sufre un mental break. Pues ya sabéis que nuestros personajes tienen unos rasgos. Y en cuanto actuamos en contra de estos rasgos. Por ejemplo. Pues ya sabéis un personaje que es glotón. Y te sale un evento en el que te da la opción de comerte una hamburguesa. Y tú decides no comértela. Pues te va a dar estrés. Porque no estás actuando conforme a la personalidad de tu personaje. ¿No? Y eso te da el estrés. Pues si acumulamos mucho estrés. Tenemos un mental break. Un... Pues eso. Que le supera mentalmente la situación al personaje. Y gana estrés. Y se pone mal. De la cabeza. Y bueno. No hay falta que me pongáis en los comentarios que no hay hamburguesas en la época. O que sí que las hay. Yo que sé. Era por decir algo. ¿Ok? En fin. La Isla Esmeralda. Empezando como un gobernante irlandés. En el Reino de Irlanda. Este logro no me termine de molar. Porque al fin y al cabo. Mucha gente va a echarse una partida con... A ver si me consigo explicar lo que quiero decir. El tutorial se hace en Irlanda. Y el tutorial tú no lo vas a hacer en Iron Man. ¿Vale? Porque... Porque coño. Estás aprendiendo los fundamentos del juego. ¿Vale? Entonces... Esto como que te anima a jugar dos veces en Irlanda. Porque la gente ya habrá jugado en Irlanda cuando se atreva a jugar en Iron Man. No sé si me entiendo entonces. No sé si me explico. Entonces no me parece como un logro muy interesante. Pero bueno. Supongo que tampoco es muy complicado conseguir unificar Irlanda con un irlandés. Ya ves tú. Pero bueno. Ahí está. Que no es complicado. ¿Sabes? Pero... Podrían haberlo utilizado en otro sitio. Ese logro. En fin. Las... Los nuevos ropajes del emperador. Mientras... Teniendo el título de emperador. Estate desnudo. Bueno. Pues la desnudez se puede conseguir de varias maneras. Entre ellas... Pues... Con la religión. ¿No? O sea. Que tu religión te anime a la desnudez por algún motivo. Y bueno. Una referencia al traje nuevo del emperador. Que... Que sin duda. Pues... Una anécdota. Bueno. Un cuento ahí... Pues curioso. Que el dinero no lo paga todo y esas cosas. Pero bueno. La sucesión es segura. Tiene al menos 10 hijos. Bueno. No se lo recomienda a nadie. Pero... Bueno. Desde luego estarás entretenido. Pero bueno. Las cosas que el amor hace por nosotros. Consigue que un amante te salve de un intento de asesinato. Esto lo consigues con un estilo de vida. No recuerdo cuál es. Pero era como que los amantes tenían más posibilidades de protegerte de los intentos de asesinato. Así que... Ahí está. ¿Vale? Las cosas que hacemos por amor. Asesina al amante de tu esposa. Bien. O sea... No veo ningún fallo. Atrapado en la red. Ten anzolos fuertes contra 3 vasallos directos. Interesante también. Supongo que eso tendrá que tratar mucho de encontrar secretos de los vasallos y tal. Convirtiéndonos en diamantes. Alcanza el nivel máximo de estrés. Wow. Aquí vemos la imagen de el rey con... Me gustaría utilizar como alguno de estos iconos para algún emoji de Twitch. Ahora que lo estoy pensando. Pero bueno. Ahí está. Convirtiéndose en diamantes. Alcanza el nivel posible de estrés. Pues ya digo. Pues todos los eventos que nos den estrés simplemente darle. Y al final pues lo acabaremos consiguiendo. ¿No? Hasta que la muerte nos separe. Cásate con otro personaje. Logro muy jodido. Los más jodidos del juego. Y forma de vida. Desbloquea todos los rasgos de un estilo de vida. Sencillo también. Simplemente es ir jugando la partida y que no se muera tu personaje rápidamente. Se lo vamos a desbloquear seguro en cualquier partida. ¿Qué es el nepotismo? Tena tu dinastía gobernando 10 reinos independientes de al menos... Tier de reinos simultáneamente. O sea. Básicamente tener 10 reinos con nuestra dinastía. Logro jodido. Yo creo de los que más te animan a conquistar. O a expandirte usando el miembro viril masculino. O el miembro viril femenino. El miembro viril... El miembro... Ahí ya me explico. Si es que me estoy liando. Pero en fin. Ya me entendéis. Tener 10 reinos. Estos son probablemente los más difíciles también. Pero bueno. En una partida al final. Supongo que lo conseguiremos. Y inteligente como el zorro. Empezando con Robert el zorro. En 1066 gobierna el reino de Sicilia. Y sostiene el reino de Épiro, Elas o Tesalónica. Y conviértelos al catolicismo. No sé. En plan. Logro un poco random bajo mi punto de vista. Pero bueno. Es que entiendo que... Que son referencias a la cultura popular. O sea. Esto será... Willy As The Fox. No sé si había un personaje que se llamaba Willy Fox. El de la vuelta al mundo en 80 días. O Willy Fox. No sé. En fin. Ya me explico. En fin. Que me lío. Un montón de logros. Tengo un montón de ganas de jugar. Probablemente. Es que no se me hubiera molado ver alguno con Bizancio. Por ejemplo. ¿Sabéis? Entonces no sé. Decidme en los comentarios cuál os molaría del que subir a una serie. En concreto. De los que nos animan un poco a formar algún país. O quizá en la India. Es que España va a jugar ahí todo Pedro. Entonces tampoco me resulta muy atractivo. Quizá África. Es que me habéis pedido un montón que traiga el Imperio Bizantino. Pero como que no veo ningún motivo así guay para jugar. ¿Sabéis? En plan. No veo que haya ningún logro así como que no se anime a jugar con los bizantinos. Pero bueno. Vamos a intentar secarnos todos los logros. ¿Vale? Va a ser objetivo así en el canal. Y bueno. A ver qué tal será. Nada más chicos. Como digo. Una semana. Participad en el sorteo. Estad muy atentos de las redes sociales del canal. Que se vienen cositas. Y nada más. Espero que tengáis tantas ganas de jugarlo como yo. Veremos. Esperemos que valga la pena. Mal se tendría que dar. Quiero decir. Aquí en los logros nos hablan de un montón de las mecánicas. Quieres que no. Así que. Esperemos que valga la pena. Nada más chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en breves. Muy breves. En el siguiente vídeo. Nada más. Gracias por llegar aquí. Chao. Chao.